Hola chamas y chamos, ¿cómo están? Miren, el día de hoy les voy a hacer el video sobre la cafetera francesa Recuerdan, en el video anterior les dije que les iba a hacer un video de eso Para que vean cómo queda el café allí Jesus ya comenzó a hacer el desayuno Miren, por aquí tenemos pancitos, huevitos, carauticas Aquí está un huevito friéndose Por aquí está Jesus volteando el huevo No hay los huevitos porque a mí me ha gustado el cocido por los lados Y aquí están los pancitos Y por aquí tengo la cafetera francesa El café que nosotros usamos, que ya les voy a mostrar cuál es Este lo compramos en Lidl ¿Cuánto cuesta este café? Como 5 pounds Más o menos, como 5 pounds Miren, es de Colombia Y aquí te dice qué tan fuerte es Pero este café es rico Por aquí tengo azúquita, azúquita morena A mí me gusta café con azúcar, no me gusta sin azúcar Y por aquí tenemos nuestro respectivo colador Señor colador Este colador está sin negrito porque estos coladores no se lavan O sea, se lavan con agua, solo con agua se le quita la borra del café Pero si tú le pones jabón o cosas así Esta telita agarra un sabor raro Entonces por eso solo se la dan con agua Y por eso está así manchadito Bueno, también porque el café mancha Entonces lo va poniendo así Nosotros hacemos el café así como lo hacen en Venezuela Con el típico coladorcito Don colador Ya por aquí está mi huevito hecho A mí me gusta así A ellos se les gusta más así casi crudo Ustedes son team de que de huevo así cocidito O de huevito así un poquito más crudo Obviamente como el mío No, como el mío Porque el mío es más rico Miren Este, ya ahorita casi Hagamos una apuesta Que lo pongan en los comentarios Hagamos una apuesta Cómo le gusta más a la gente A la mayoría El huevo A la mayoría de las personas Si les gusta así O así Por favor voten por mi huevito Por favor voten por mi huevito Es más rico Es que esto Lo que no me gusta es lo amarillo La textura así como babosa No me gusta Entonces por eso me gusta más cocido Miren Esta es la leche que vamos a usar Porque qué pasa Tú haces el café negro aparte Y luego aquí Lo utilizas para espumarlo Entonces La leche que vamos a usar es esta Esta que es de la marca Asda Aquí siempre O sea yo no he conseguido leche entera Todas son semidescremadas Las que vienen en polvo En Venezuela Si hay leche entera en polvo Pero aquí no Como la parmalat Recuerdo cuando uno de pequeño Se servía en un vaso leche parmalat Con azúcar Ay mi mamá si nos regañaba por eso Y ustedes saben que hacía yo Para esconderlo La metíamos debajo de la cama Y mi mamá siempre conseguía Un vaso Con una cucharilla Y leche con azúcar Porque obviamente Uno era exagerado Y se ponía aquel vaso Nonón de leche En polvo Con azúcar Y no te la comías toda Mi mamá cuando lo conseguía Empezaba a pegar aquellos gritos ¿Quién se estaba comiendo esta leche? Y salía con el vaso así El vaso tenía como tres días Debajo de la cama Entonces bueno Vamos a estar usando Esta leche en polvo Que es descremada Es semidescremada Está bien No se nota mucho la diferencia Miren como es Miren Pero bueno Esta es la que vamos a estar utilizando Para espumar nuestro café Aquí en la cafetera francesa Por aquí unas caraóticas Re fritas Miren Esta cocinita Se ensucia bastante Cuando estás cocinando Porque la vitrocerámica Es chiquitica Es una cocinita Una sola hornilla Entonces claro Cuando tú estás cocinando Todo salpica Y luego Claro Después que terminamos de cocinar Todo esto se limpia Para que esta vitrocerámica No se dañe Porque esta no es nuestra Esta es de la casa En donde estamos viviendo alquilados Entonces bueno Miren Aquí tenemos Unas ricas caraóticas Con tocineta Pimentón Cebollita Cilantro Y por aquí tenemos Otro acompañante Que a mí me encanta Es un queso duro De leche fresca Venezolano Esto es muy típico En Venezuela Para los desayunos Para acompañar con arepa Con platanito Con bollito Con todo Para todos los desayunos Es duro Miren Miren como Se raya Y queda así Normalmente lo comen rallado El duro Hay otros tipos de quesos Que se comen a la planta A mí me encanta Este quesito Con arepito Y mantequilla Muy rico Este lo compramos aquí En una tienda Que se llama Roraima Que vende productos venezolanos Y nos cuesta aproximadamente Como 5 y algo el kilo Miren Aprovechando Que les estoy hablando Sobre este queso venezolano Les voy a dar un dato Venezuela es el país Que produce más tipos De quesos Con leche fresca Del mundo No es pasteurizada Ni es semi desnatada Yisus va a hacer café Porque Yisus es El experto aquí en café Entonces pone el azúcar Luego pone el colador El café El café lo pones a ojo ¿No? Sí, ya tengo un cálculo Ahí va Allá tenemos el agua Que ya sirve en la tetera Y le voy poniendo El cafecito Y se tiene un curvo del café ¿Tú eres un qué? Un burro del té, voy a ser un burro del café Ay, perdón ¿Y yo? Una ladilla No, en serio Me mezclamos ¿Y eso alcanza para los dos? Y ahora, vamos a poner la leche La leche Depende de qué tan claro lo quieran ¿Van viendo o van mezclando? Tienen que mezclar, explícales por qué tienen que mezclar Bueno, tienen que mezclar porque básicamente antes de hacer la espuma Si no mezclan bien, por aquí no van a pasar los grumos Exacto, entonces esto cuando tú lo empieces a hacer, se tranca Y no hace la espuma como debería Por eso hay que mezclar antes Bien mezclado Ajá, ¿sí? ¿No le pones un poquito más de leche? ¿No está oscuro? ¿O está bien, gurú del café? No, o sea, a mí me gusta Dale, pues Y entonces, cerro aquí Ajá Siempre con Aquí tiene una cerrada Una parte cerrada Y aquí tiene la parte abierta Para abrir Siempre con la parte cerrada hacia adelante Así claro, para que no se bote por aquí, ¿no? Y ahí vamos Movimientos cortos Para que le metas aire Al café Y se ponga específico y salga burbujas Pero vas con movimientos cortos y después los vas alargando Va subiendo de acuerdo al café, va subiendo, va tomando volumen Miren todo lo que creció Estaba como por aquí, ¿no? Miren todo lo que creció Todo eso es espuma Miren ¡Uy, qué rico! Un dato para la gente que le gusta el café frío En esta cafeterita pueden poner agua Y pueden poner el café instantáneo No puede ser obviamente café así como este En polvo que tienes que preparar No, tiene que ser café instantáneo Y le dan Y eso hace espuma En el café negro Y luego le ponen hielo Y eso queda Nene Entonces, bueno Si no lo quieren hacer así Como café con leche Lo pueden hacer También tienen esa opción de hacer café frío Miren, aquí está el cafecito Que hizo Jesus Vamos a probarlo Mira, si el café no te deja bigotes no es un buen café Está muy rico Bueno, ya tenemos nuestro desayuno listo Nuestro cafecito con bastante espuma Aquí está el mío Aquí está el otro Y bueno, nada Vamos a desayunar Espero que les haya gustado este video Sobre esta cafetera Y si se la compran Me lo dejan saber aquí abajo En los comentarios Para ver si les gusta Tanto como a nosotros Bueno Y desde aquí Desde mi casa Con este rico cafecito Y desayuno Me despido Les mando Un beso enorme Desde Inglaterra Y nos vemos en el próximo video Bye